¿Cómo se puede olvidar un amor? Cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así ¿Por qué no estás junto a mí? ¿Cómo desato las horas? ¿Cuándo es tan largo el camino? ¿Cómo conjuro esta soledad? Si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar Tu piel dormida, tu forma de amar Es tan difícil perderte Si estoy muriendo por verte Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan las cenizas, el fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós Como me duele el recuerdo Cuando pronuncio tu nombre Como me duele la tarde Cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación No quedan ganas en el corazón Tan solo queda el silencio Que me desgarra por dentro Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, tus sueños y mi fe Solo quedan las cenizas, el fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu adiós